El proyecto, que es una iniciativa pionera a nivel mundial, nos va a permitir funcionar a cuatro hospitales en la Comunidad de Madrid, la propia Fundación Jiménez Díaz, que está liderando el proceso, Hospital Rey Juan Carlos, el Hospital General de Villalba y el Hospital de Santa Elena, a trabajar de forma integrada en la nube, intercambiando los casos, la información y permitiendo una innovación en la forma de abordar el diagnóstico desde la anatomía patológica. La envergadura de nuestro propio proyecto, integrando cuatro hospitales y trabajando en un entorno virtual en esta nube, es la primera iniciativa a nivel mundial que se está desarrollando. La incorporación de esta forma de trabajar en digital, de esta patología digital, no solo va a mejorar esta calidad en el diagnóstico, tiene aspectos muy relevantes para la mejor asistencia de nuestros pacientes. La digitalización no es un cambio únicamente en la forma de realizar el diagnóstico, que hemos conseguido ya implementar en nuestros hospitales, sino que supone un cambio a medio plazo en cómo abordar la medicina, en cómo realizar el diagnóstico en nuestros pacientes. Básicamente, las muestras, ya sean endoscópicas o piezas quirúrgicas, llegan al servicio de anatomía patológica, en el que, a diferencia de otros laboratorios, no es simplemente un análisis. Aquí se hace una interpretación de la muestra recibida. El objetivo final es obtener cortes histológicos, que en un principio se miraban por el microscopio convencional y ahora mediante patología digital, para llegar a un diagnóstico. El resultado final de esto va a ser un informe en el que ayudaremos al oncólogo, al clínico en cada caso, a tratar al paciente. Nuestra especialidad es transversal, es decir, que toca todas las especialidades. El sistema, después de la digitalización, nos permite no solo llegar a diagnósticos más precisos, mediante superposición incluso de imágenes, análisis de patrón de imágenes, sino también a ayudar un poco en lo que es el flujo de trabajo. El software nos ofrece herramientas y se están diseñando nuevas herramientas que nos van a ayudar.